Señoras y señores, ahora vamos a reconocer y celebrar a los ganadores. Señoras y señores, ahora vamos a anunciar los ganadores. Pido que cada ganador o su representante lea su obra frente al público después de recibir su premio. I ask that every winner or his representative read his work before the assembly after receiving his prize. El tercer premio ha sido otorgado a third prize is presented to Boris Betancourt por su poema después. El antes y la verdad ya existían, pero comenzaron a doler. Cuando dejamos de inventarnos las mentiras del después, porque después nadie nunca supo después, ni siquiera después. Porque entonces solo seremos los sobrevivientes del sueño que naufragamos, porque solo alcanzaremos a salvar los fragmentos de los mapas desgastados de la hiela. Apenas destellos de aquella mirada hermosa que veía lo que no miraba, cuando jugábamos a adivinar aquel inmenso mar que parecía que nunca terminaba, pero terminaba. Y despertaremos con el insoportable retumbar de los pasos, tantos pasos perdidos, ya demasiado cansados para intentar el regreso a la vida, que ya no viviremos más. La que quizás probablemente nunca vivimos, porque se nos hizo tarde esperando el después, y una vez más aparecerá Dios, empujándonos a comenzar ahora, no después. El minuto en que partimos, al día que no sabemos que ni con quién, ni por qué, ni hasta cuándo después. Porque después, nadie sabrá después, ni siquiera después. El segundo premio ha sido otorgado a El segundo premio ha sido Miguel R. Reyes, por su poeira, y por su poeira. Miguel R. Reyes, por su poeira, y por su poeira. Tengo un lugar donde guardo recuerdos, vivencias, frases dichas indeseadas, impensadas, errores, muchos errores. Mis primeros juguetes, mi primer libro. Y sabes, recuerdo su título. Es como el primer amor, casi siempre se recuerda, como un nombre más. El primer beso, más impactante, temeroso. Con la magia de ser el primero de muchos. Algunos versos no leídos, canciones no escuchadas. Frases atrapadas entre las filigranas del tiempo, marcada por la blancura de los años y el andar de polvorientos caminos. Algún te quiero reprimido, quizás un amor olvidado, quién sabe. Hay más entre todas mis intigüedades, las que guardo profundamente en el museo de mis recuerdos. El primer premio ha sido otorgado a José Antonio Luna, por su poema La Noticia. José Antonio Luna, por su poema La Noticia. Mi esposo está ahorita en Nicaragua, visitando a su mamá. Y después de que hizo el ticket, salió, nos llegó la invitación, entonces le dieron su representante. La Noticia. Por José Antonio Luna. El viento gélido bajando silencioso. Las hojas convirtiéndose en sieno en el húmedo lecho. El sol tenue, triste, se asoma entre las nubes tímidamente. La brisa mueve a regañadientes. La basura en las calles y los transuentes silenciosos corren hacia los autos. Los autobuses, a lo lejos, las luces de los rascacielos. En la esquina, el rechinar de los rieles y el tren nuevamente. La oscuridad se apodera rápidamente de la urbe. La soledad del ruido se confunde con el silencio de las paredes. En los callejones penumbra y sombra. En busca de cómo cubrirse con su raído a abrigo. El hambre consumiéndolo. El hambre. Las sombras del cansancio en su cerebro. El miedo indescriptible de la muerte. La noticia sobre su misterio. Sorry. Como la vida misma, devastadora. Cuenta, cuenta, malévola. Aviso, el parque está cerrado. Aviso, mi compañera de trabajo, la señora Stacey Jurewicz, lo saludará brevemente de un asunto importante. Ladies and gentlemen, my co-worker, Stacey Jurewicz, will speak with us briefly about an important matter. Hello, everyone. Thank you so much for coming today. It's always one of my favorite days of the year, this ceremony. It's just such a lovely, you know, amalgam of poetry, music, and all. It's such a wonderful spirit. But what I'm here today right now to talk about is 2014 is the library's centennial. So in 1914, the very first library opened its doors as the West Tampa Library. That building is still here today, and on January 1st, we're having a birthday bash. So we'd like to cordially invite all of you here, please, to join us on January 1st, actually on that day, the day the library opened in 1914. From 2 to 4, we're going to have a 1914-themed street fair. There'll be crafts, games, fun stuff outside, and a lovely program inside with a big cake. You think that cake's big? I think we're going to have to do it better. Please, please, join us on January 1st of 2014. Thank you. Como dijo Stacy, el Sistema de Bibliotecas Públicas de Tampa, Giosboro, cumplirá 100 años de existencia el primero de enero del año 2014, su primer centenario, first century. Y habrá una celebración, un reconocimiento de este hecho histórico e importante en la comunidad en la Biblioteca Pública de West Tampa. Empezando a las 2 de la tarde, 2 p.m.? 2 p.m.? Empezando a las 2 de la tarde, el primero de enero del año 2014, Entonces, esperamos que todos ustedes podrán asistir al evento. Señores, hemos llegado al final de la ceremonia de este año. Ladies and gentlemen, we have arrived at the conclusion of this year's ceremony. Les damos las gracias otra vez a los miembros de los jurados y felicitamos a todos los concursantes y ganadores. Gracias a todos los juicios y felicitamos a todos nuestros participantes y ganadores. Disfrutemos una vez más la música del Singing Tree Duo, mientras compartimos todos y disfrutamos de meriendas y comidas dijetas proveídas por la bondad de la Asociación Amigos de la Biblioteca Town & Company. Let us enjoy, once more, the music of the Singing Tree Duo, as we share each other's good company and the refreshments provided by the generosity of the friends of the Town & Country Regional Library. Espero que nos encontremos en este lugar del Trotswiner. Gracias a todos por ser parte de esta ocasión especial. Thank you for being part of this special occasion. Thank you. Gracias. Aplausos